Muy buenos días y un saludo tengan todos amigos de Beta Cero. Beta mármol clásico. Es este que vemos en pantalla, que por sus colores lo denominamos así. Cabe resaltar que debemos saber diferenciar cuando estemos mencionando el término mármol. En algunas ocasiones nos referiremos al fenotipo del pez. Es decir, a esto que vemos, que podemos observar como características físicas del pez. Diferenciado sobre todo de cuando nos referimos al gen mármol. Causantes de mutaciones de color, cambios de color, manchas, variegación del color, es el llamado gen mármol. El gen mármol es el que está presente en los recientes NEMO. Así como en los candy, en todos aquellos peces donde veamos manchas. Ya sean los armagedones, etc. Cuando nos referimos a un pez fenotipo mármol clásico, es este que aparece en pantalla. Donde podemos observar un pez con una coloración clear, clara o celofán de su piel. Y sobre él, pequeñas manchas de color negro. Esto es lo que determina, o como se ve, un mármol clásico. Cuando empezó George Orwell, en la década del 70 del siglo XX, a trabajar el gen mármol para obtener ejemplares mariposas, denominaron a estos ejemplares de color claro con manchas negras, betas marmolados o betas mármol. Todos, sean candy, sean nemo, sean lo que sean, son peces que tienen el gen mármol. Pero cabe señalar esto que estamos ocupando en el día de hoy. Los peces mármoles son estos. Color claro, de base, y encima de él podemos observar las manchas de color negro. Se aceptan que dentro de estos mármoles clásicos pueda aparecer en alguna aleta, alguna rayita o alguna iridicencia de otro color. Estos ejemplares que podemos ver en pantalla vienen de la cruza de peces Koi Galaxy. Algunos que son ya más antiguos en nuestro canal, han visto el desarrollo de una línea Koi Tiger, peces de base amarilla con manchas de color negro. Bueno, pues estos peces vienen siendo familiares de aquellos, puesto que todos han sido sacados de esa línea Koi. Se ha logrado en el caso de los Tiger fijar ese fenotipo a través de la cruza selectiva. Y por otro lado, hemos ido obteniendo estos mármoles clásicos. No son muy comerciales, no son de los peces más gustados, pero es una variedad con sus encantos. Cabe recalcar también que dentro de la línea de los mármoles, siempre que trabajemos peces mármolados, vamos a obtener una pequeña cantidad de peces completamente celofán. También podemos agregar al tema de que estos peces mármoles clásicos, al pasar del tiempo, debido a algunas condiciones climáticas, factores como la temperatura, el estrés, la alimentación, estos peces pueden ir cambiando de color. Es decir, la disposición de sus manchas puede ir variando. Pueden aparecer manchas de otros colores. Cuando cruzamos peces mármoles con peces azules, es muy sorprendente y muchas veces nos va a dar un poco de miedo cuando veamos que nacen peces sólidos y poco a poco comienzan a perder el color. Esto es motivo de que acudan a múltiples foros, a múltiples grupos a hacer la pregunta, pero sabiendo que tenemos el gen mármol, no debemos preocuparnos. Simplemente está realizando su cambio de color debido al efecto trasposón del gen mármol. En cuanto a la nota oficial o la parte que corresponde a International Beta Congress, debemos decir que todos los peces mármoles pertenecerían al grupo de los peces variegados. Es decir, existe una categoría unicolor, la cual llamamos sólido, la categoría bicolor y los variegados, sin entrar a tocar aquellos con coloraciones especiales como serían los metálicos o los iridescentes especiales. Y nada amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya sido útil, te haya sido importante la información que te compartimos. Si ha sido así, regálame un like. Por mi parte, agradecerte el tiempo que has dispensado en ver nuestro video. Y llegue nuestro saludo a los amigos del Beta Club Argentina y a toda esa comunidad que se va juntando día a día a lo que llamamos Café Betero. El Café Betero es un espacio que se ha abierto en el canal del amigo Martín Tomasoni, Beta Club Argentina. Y donde miércoles y domingo, en horario nocturno, compartimos charlas en vivo para comentar sobre el maravilloso mundo de los peces beta. Te invito una vez más a que participes de estas charlas en vivo donde el conocimiento, como nos referimos, va de primera mano. Conocimiento basado en evidencias científicas, conocimiento basado en la experiencia tanto del amigo Martín como la de algunos criadores que participamos de dichas charlas. Sin más amigos, ahora sí me despido. Si te ha sido útil, te ha gustado, regálame un like. Si es primera vez que llegas a Beta Cero, te invito a que te suscribas. Si quieres profundizar un poco más sobre el tema de los peces beta. ¿Te ha quedado alguna duda? Puedes dejármelo en la caja de comentarios. También, anímate a participar de las charlas del Café Betero en el canal Amigo de Beta Club Argentina. Un saludo tengan todos y como siempre, su amigo de Beta Cero les desea lo mejor. ¡Suscríbete al canal!